Intuaciones para el equilibrio emocional y la calma mental. En general y salvo excepciones, a menor número de respiraciones, más longevas son las especies, menos es más. A través de la respiración podemos gestionar las emociones, cambiar estados de ánimo, mejorar nuestras relaciones personales. Masajea tu corazón estimulando y además te ayudará a usar tu trono con mayor regularidad, ya que regula el tránsito intestinal. Es necesario y crucial un desarrollo práctico, así que comencemos. No estaba acostumbrada en absoluto a esa sensación de libertad. Pensaba que todo el mundo se daría cuenta y que me miraría. Cuando aguantamos la respiración bajo el agua, se activa el llamado reflejo de inmersión del mamífero. Sería genial que en todos los colegios se aprendiese a respirar de forma consciente y se incluyera esta disciplina dentro de la programación escolar como una de las asignaturas más importantes. Disfruta del placer de bostezar con todo tu cuerpo. Estírate. Nuestra postura influye directamente en nuestro estado de ánimo, el cual actuará inevitablemente sobre nuestros pensamientos. En ese momento mágico, el pasado y el futuro no existen. Nos quitamos la mochila emocional y nos volvemos ligeros. ¿Por qué nos gusta tanto la playa o la montaña? ¿Por qué estamos deseando siempre escapar de la ciudad y dirigirnos a la costa? Del que damos algún otro traguito cuando estamos preparados. Marchando un chupito de amnético. ¿Seremos capaces de cambiar el ritmo de nuestra sociedad? ¿Serás capaz de cambiar tu ritmo permitiendo que esto repercuta positivamente en tu salud? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!